¿Cómo ha visto usted este día que ha venido usted a un proyecto que usted mismo gestó con el alcalde de Wilson Castillo? Estamos muy contentos de estar en Palestina inaugurando la Casa de la Cultura del Municipio, un proyecto que gestionamos con el alcalde Wilson Castillo. Hoy nos acompaña la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, una casa de la cultura que le servirá a los jóvenes, estudiantes, gestores culturales. Vamos ya para el municipio de Palestina, en donde vamos a construir, si Dios lo permite, la Escuela de la Música de Pitalito y el Sur del Departamento. Estamos muy contentos de estar hoy en Palestina, trayendo obras que mejoren la calidad de vida de nuestra gente. Usted que es parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes de la Comisión de Seguridad, le quiero hacer una pregunta muy pertinente porque en este momento en el municipio de Pitalito han aparecido unos videos donde un grupo guerrillero que se autodenomina EPL hace el anuncio de la incursión acá en el sur del Huila. ¿Cómo ve usted esta información? No vamos a permitir que delincuentes vengan de donde vengan a medar antena a la población civil. Nuestra policía y nuestro ejército, y es una exigencia que siempre le hemos hecho, tiene que combatirlo sin cuartel, sin darles tregua. La ciudadanía de Pitalito y del Departamento del Huila debe saber que hay un representante comprometido con su seguridad y que vamos a estar muy atentos de que estos grupos armados no tengan cabida en nuestro departamento. Muchas gracias, representante. Ha sido representante de la Cámara, ya hemos escuchado. Vino acá, es uno de los gestores de la Casa de la Cultura en el municipio de Pitalito y también de los gestores de la construcción en Pitalito, de lo que va a ser la construcción de la Casa de la Música también, que es otro importante proyecto que se ha venido gestando acá en nuestro querido municipio. Aquí tenemos también el alcalde Wilson Castillo, a esta hora de la tarde, la ministra, con importantes proyectos que ha traído para el sur del departamento del Huila. Vamos para Pitalito ya, porque se va a firmar el convenio para la construcción en la escuela de la pública de Pitalito y del sur del departamento. Ya en unos minutos vamos a hablar con el alcalde Wilson Castillo también, para que nos dé sus impresiones de lo que ha sido esta importante reunión aquí en el municipio de Palestina.